Amanece un día frío de invierno, la tranquilidad del alba es interrumpida por el dulce trinarro de las abecías que desde las alturas de Ilish inician el coro celestial y resuenan como un dulce eco en el cerro de Yaxa que al compás de los engreídos del Perú de Julio y Marcial Rosaleguatuco al patrón San Pedro 29 de junio Yaxa Van nuestros calurosos saludos al señor Ejipanio Lázaro Tomaraza, esposa Rodolfina ¡Así! ¡Vamos! ¡Señor Nicolás Barinda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Para mí, un agradable guantayo! ¡Saludos para el señor Alfredo Delgado y esposa! ¡Qué lindo baila la parejita! ¡El señor Alfredo y esposa! ¡Chata! Si lo que llega a tu vida es la depresión Pelea, busca ayuda Corre a golpear las puertas del amor Escarba en tu autoestima Revélate a la muerte Llama a gritos la alegría Pero jamás te quedes quieto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar esta linda tunancada! Señora Laura Díaz Mesa de Amigas Maritza Gávila y Roberta Ayala de Ramos En Colorado, Estados Unidos Capo, 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 ahora capo Que vengan los intergalácticos papacitos churrísimos Los enreídos del Perú en la plaza del 20 de enero Con Rosa y Gardo, baila la familia El señor Francisco Escobar y esposa Justina Mucha De hijas, luz y gloria Por Huerta Cauja ¡Eso! ¡Vamos! Chucito, el creído George Roussillon Señora madre, Rosa Simeón ¡Tropiezos! ¡No! El pasado no te condena De hecho, tu presente es el pasado de mañana Si cambias en el aquí y el ahora Estarás contribuyendo de manera significativa a tu destino ¡Suscríbete! Así suenan los acordes y las notas de tu orquesta Nuestra orquesta, Increídos del Perú Y estos saludos se van hasta Guairanga Al joven Mercy Pérez, Su adorado tesoro Y a seguir bailando Señor Víctor Flores y esposa Agrippina Cóndor E hijos Rosa y Alfredo Porque anahuanta Cerro de Pasco ¡Hoya! 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 ¡Eso! En Huelva, Juan Cayo Saludamos al ingeniero Edgar Ramos Medina Esposa de Libreza Devotos del Espíritu Santo ¡Hoya! 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 ¡Hoy Que lindo baila la pareja del señor, Marcial Rodríguez y esposa, Samuel Ramírez e hijos, Nelly Rodríguez y Uwe Rivera, por Pasha Jauja. En el huerto de mi amada, y en el huerto de los rosales, hay muchas flores, muchas rosas, que dan mil aromas y perfumes a la vida, por eso te canto y riego tus pétalos, conocen graditos del Perú, de Julio y Marcial Rosales Guatuco. Y a mover el pañuelito con frosa, señora, estrenita, chucos y hijas, Liz, Peggy y Vanessa, por el señor de Chomita, toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Señorita de Anela y Moilia Ojeda Mendoza! El valor de una sonrisa no cuesta nada, pero crea mucho Enriquece a quienes reciben sin empobrecer a quienes dan Ocurre en un abril y cerrarle ojos y su recuerdo dura a veces para siempre ¡Señorita de Anela! ¡Quiebra y quiebra! ¡Señor! ¡Forte la acción y esposa! ¡Julia Camavilza! ¡Por raíz de un trastable guantayo! ¡Señorita de Anela! 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 ¡Julia Camarazah! ¡Ejua here! ¡Señorita de Anela! ¡Señorita de Anela! ¡Y en la section! ¡Baila con brosa y cardo el señor Miguel Fiego y esposa de Naida Cancho! ¡Corazónia! ¡Así, señor Raúl Rojas Mariani, señora madre, la tía Manucha, la carina tuya!